¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, en esta ocasión vamos a estar jugando Horror Monster Hunter y bueno, vamos primero a configuraciones para poner los gráficos en altos Ahí estamos, tenemos modo detective, search for missing people, eliminate intruders from jungle y tenemos modo folklore, vamos a entrar a modo folklore que creo que aquí somos nosotros el enemigo o sea, en lugar de que find people who are disturbing the peace of this forest busca a las personas que están destruyendo la paz de este, de este, bueno no, disturbing es como como, 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 como irrumpiendo, alterando la paz de este bosque entonces aquí al parecer nosotros somos el, somos el, el malo, parecemos un perro a ver, ¿qué podemos hacer con este botón? Ah, caray Ah, me convertí en, en un perro, no sé qué es esto Este muerde, tira mordidas y ¿qué más hace? Ah, corre, puede correr Oh, perro Oh, está chido este A ver, ¿y si le pico otra vez? Ah, si le pico me convierto otra vez al venado Míralo ¿Qué obo? A ver, este tiene una habilidad Ajá, los encontré, perros Pero este no puede correr Bueno, no importa Customización, a ver Opacidad Size, ¿qué es esto? Ah, de los botones, tal vez, de los botones De los botones, de los botones Allá, ahí está la pachanga, todo lo que da ¿Dónde estaba la pachanga? A ver, otra vez Ahí está la pachanga, ahí están todos los Los Ah, se me están dejando venir a los trancazos Échales algo Ándele, perro ¿Qué es eso? Gómito, ándele Gómito ácido CJ, sal de ahí Esta no es tu familia, CJ Ese era CJ, nene Dale Ándele, perro Good job This area is cleared Ok, esta área está limpia Vamos a buscar más Pero vamos a cambiarnos al otro monstruo Que el otro puede correr No ve No ve a lo lejos Pero puede correr Entonces está chido Me siento triste por CJ Porque a CJ se lo cargó el payaso Estaba ahí bien enfiestado Con su banda Con los de Grove Street Y tas Se lo cargó el payasónico A ver Vamos a ver si por acá encontramos a alguien Oh, se escucha música Oh, por acá escucho la Tectónica, todo lo que da Oh, acá hay puro CJ Dale, dale, dale Dale a ese CJ Dale a ese CJ Eh, no le estoy haciendo nada Eh, que puedes No le hago nada Están blindados o qué A ver Corre, corre, corre Corre, nene Corre Oh, perro Cámbiate, cámbiate Voy a cambiar de monstruo Porque Con este no les hacía nada A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están los perros? Aquí están, mira Todos con un Una Una toxicidad Les voy a echar Toxicidad Fuera Ándele Con una toxicidad Y se los cargó el payaso Lo malo que este Solo puede caminar lento Ándele, perro Dale, dale, dale Ándele, perro Ándele, perro Eh, ¿estos son más resistentes o qué? Lo siento CJ Tú te lo buscaste Échale el veneno 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 al perro Ándele, perro Se lo cargó el payaso Vámonos Buen trabajo Esta área está limpia Sí Me la estoy rifando A ver Todo bien Pero está medio pirata Esa modalidad Vamos a meternos A modo detective A ver ¿Qué tal está A modo detective? Oh, me detectó Gamepad There have been Increased reports of people Está Hay muchos reportes De gente desaparecida Ah Me han ordenado Investigar Y quién sabe Qué más ¡Hola! Ahí pasó el venado What's that? Oh no I'm losing control Valió que eso No Ya me fui al barranco Nene Oh Hasta el barranco Me fui Ahí va Uh Mira como quedó Mi auto Bien calaqueado Oh My car crashed I have to fix My ride And hit main road Ok Necesito Arreglar mi camino Aceite ¿Qué es eso? Oh Un fuscón Un fuscón Recoge el fuscón Espérate Según esto Tiene soporte Para mando Oh Oh Funciona bien Oh Puedo saltar Puedo recargar Oh No manches Puedo hacer todo Con el Justin Esto tiene full soporte Por lo que veo Con este disparo Con este salto Podré correr Si puedo correr Si puedo correr Oh Si puedo correr De lujo De lujo De lujo A ver ¿Puedo hacer algo Aquí en el auto? Yo creo que no Extinguish The fire Oh El auto va a explotar ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago Para extinguir el fuego? ¿Cómo le hago Para extinguir el fuego? No sé Extinguish the fire Before the car explodes No Ya me cargó el payaso ¿No? A lo mejor tenía que abrir Una puerta o algo Ya va a explotar Ya va a explotar No sé qué hacer ¿Cómo le hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Va a explotar Car explodes Extinguish the fire Before exploring Ok Ok Primero tengo que extinguir El fuego Pero Aquí tengo una duda ¿Dónde está el extintor? ¿Por qué no puedo recoger eso? Huevada Ahí está Esas son balas Pero yo lo que necesito Es un extintor ¿Dónde habrá un extintor? ¿En el maletero? A ver Vamos a revisar el maletero A ver si puedo abrir el maletero ¿Puedo abrir el maletero? No puedo ¿Puedo abrir esta puerta? No puedo ¿Puedo abrir aquí? No puedo ¿Puedo acercarme aquí al fuego? Oh Me estoy quemando Oh Me estoy quemando ¿Qué hago? ¿Cómo extingo el fuego? ¿A balazos? Creo que Creo que a balazos No No es la solución Y luego es que aquí me aparece Un Un loguito del carro Pero A ver Yo no veo que esto tenga Extintor ni nada ¿Cómo carajos Se extinguirá el fuego? Habrá un extintor aquí atrás Voy a explotar junto al carro Ya me cargó el payaso Es que Mira Ahí te aparece un Aparece un Ah Con el mismo cofre ¿Será que con el mismo Oh Car explodes No sé cómo extinguir el fuego Me está cargando el payaso No sé cómo extinguir el fuego A ver ¿Y si corro? ¿Habrá algún extintor por aquí cercas? ¿Algún extintor aquí cercas? Dice que extingue el fuego Antes de Oh Oh sí Un extintor Pick up water Eh eh Agarra eso ¿Cómo lo recojo? ¿Con cuál era el botón para recoger cosas? Oh sí Con la I Con la I Ok Water found Quickly go And Ok Encuentra fuego Encuentra agua rápido Pues una miada no La botella la encontré Pero ahora necesito encontrar agua rápidamente Antes de que explote el carro ¿Dónde habrá agua? Para enfrente A ver Vamos a darle por acá Y ya se cansó el mono Ya no quiere correr El holgazán A ver Extinguish flames No sé dónde conseguir agua Otra vez va a explotar el carro Ya me cargó el payaso Nene No Para acá está muy lejos Como para que aquí hubiera agua A lo mejor para donde iba Otra vez explotó el carro Bueno bueno Está bueno mira Ya sé dónde está la botella de agua Ya sé dónde está la botella de agua Está por acá Entonces corre para acá rápido Ahí encontramos la botella de agua Y le voy a dar derecho Ok Ahí tenemos la botella de agua Water found Ah Ya trae agua O sea solo es una Con una botella de agua No manches Yo buscando un extintor Y este man va a apagar el incendio Con una botella de agua No te pases de lanza Extinguish Ahí está Con una botella de agua Está el fuego A todo lo que da Y así va a arreglar el carro Según él No hombre No te pases de lanza No hombre Se la bañaron Ahora tengo que encontrar Una batería de auto ¿Qué más hay acá? Una llanta Está toda calaqueada Tengo que encontrar Bastantes piezas ¿Con cuál salto? Con el B Tengo que encontrar Un volante No pues son bastantes piezas Entonces mejor que Sigamos el camino A ver Vamos a recoger esto Y a correr Por acá por donde veníamos Hay que correr Que al cabo El iconito del Del auto Siempre está ahí presente Así que no creo que haya problemas No sé si me voy a tener Que enfrentar a los enemigos Tal vez sí Lo averiguaremos Customización Esto sigue corriendo Nene Oh ahí hay un oso Lo aniquilo Oh oh oso Relájate Relájate oso Ahí está Se lo cargó el payaso Me mordió Ay ahí está el monstruo El venado De un tiro What the fuck Le sigo dando Le sigo dando ¿Qué? Le sigo dando Oh solo se queda ahí como Como atrapado un rato Pero Me da chance de huir Ya casi me voy a quedar Sin balitas No sé dónde voy a encontrar Las piezas del auto La verdad Ah aquí hay una casita Tal vez aquí encuentre algo A ver Lo bueno que se me Recupera la energía Para correr bien rápido Mira Ahí me marca Que hay algo Oh sí Qué suerte la mía Podré tomar Podré tomar de De varias llantas Al mismo tiempo Ah no puedo llevar Nada más ¿Qué es esto? No sé aquí Me marca un logo De una casita Una hamburguesa Oh Una hamburguesa Nene Bueno ahí Deja el resto De la hamburguesa Vamos a llevar Esta rueda Al carro Llevamos una rueda Por lo menos Bueno amigos Saben qué Yo por aquí voy a dejar Este gameplay Espero lo hayan disfrutado Si les gustó Pueden dejar like Si no les gustó Dislike Nos vemos en la siguiente Amigos Cuídense Chido Wala Vimos Ánimo Bueno voy a llegar A poner la llanta Y luego ya bye Ahora vamos a Vamos a poner la llanta Al principio me pareció Muy ilógico Que apagar el fuego Con una Con una botella de agua Pero Pues la neta Que el videojuego Se ve bien O sea está Está chistosón Aparte hasta tiene Soporte para mando Así que Jala perrón A ver vamos a salir Vamos a llegar Digo ya me lo llegamos Aquí Ya llegamos Y traemos una llanta A ver Lolo ponla Bueno yo me imagino Que no es ahí Tal vez aquí Si Íralo Ah perro Y así con los poderes psíquicos Puse la llanta No pues soy un crack Oh el venado Lo que no entiendo Es porque se hace así Bueno amigos Ahora si chido Wala vimos Bye A ver ¡Suscríbete al canal!